¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y ya estamos listos para reaccionar y calificar las playeras de la Liga MX temporada 2024-2025 del 18 al número 1. Es mi calificación la que yo personalmente pondría, lo haré de la manera más imparcial, es decir, yo le voy al Guadalajara y pues no por eso la voy a poner en primer lugar, en fin, y si pongo un equipo del que no le voy en primer lugar, pues no significa que lo ame ni nada. O sea, es decir, de la manera más imparcial, según yo, según mi opinión, y es respetable la que ustedes me pongan, ahí ponen su calificación del 1 al 18 y el orden que le ponen y vamos a arrancar de la peor a la mejor playera para esta temporada de Liga MX, para este año que viene. Y también comentar que no es nada en contra a veces de las marcas que hacen las playeras, simplemente a veces de cómo el equipo se maneja para vender el jersey a las distintas marcas y de pronto pues no darle cierto valor. Ya lo iremos platicando, espero ser rápido y conciso porque son 18 playeras y arrancamos, arrancamos amigos con la número 18, la peor playera que para mí está en estos momentos y es la de los gallos del Querétaro, amigos. La de los gallos del Querétaro la pongo en último lugar. Si ustedes le quitan toda la publicidad, es a lo que voy, de pronto la playera puede estar hermosa, pero tanta publicidad placecha a perder, las arruina. Y en este caso el equipo de gallos de Querétaro se super mamó porque sí son un buen. Miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá son 6, así bien, 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 son 6 y el Pedigree está bastante grande, ¿no? Entonces de pronto es lo que yo digo ahí, una de esas chiquitas que tiene, pues de verdad le es negocio. Cuando metan un gol se va a ver, se va a llegar a ver eso, pero bueno, en fin, por esa publicidad, por ese exceso de publicidad, le pondría en último lugar porque si ustedes le quitan toda la publicidad, sería una playera muy, muy bonita, el cuello está lindo. No dudo que sea cómoda para el futbolista, que el sudor, que transpire bien y tal. No dudo que la tecnología y la calidad de la tela sea buena, pero la cantidad de patrocinadores es excesiva y por eso la ponemos en el último lugar. La verdad, pues una lástima porque es un buen diseño, una bonita playera echada a perder con tantas marcas. Más menos, más menos, por la misma razón, está la del equipo de Lecaxa. Tiene tres grandes patrocinadores, tres grandes, no tan chiquitos, los tres están de manera considerable en el centro del jersey, arriba tiene acá dos, o sea, son cinco patrocinadores en frente en la playera. A Rollcar le hacen una cajota y eso yo creo que también es lo que ahí me dio echa a perder. No es como el de Play Do It, que de pronto ahí sí se acopla un poco a la caída de los rayos. Lo mismo pasa con JM Romo. Entonces, yo a esta, y aparte no me gustaron los rayos, no me encantaron. Igual, quítale el patrocinador, la cajota en Rollcar y en una de esas, con los rayos así caídos, se podría ver padrísima, ¿no? Pero le pondremos su lugar número 17. En el 16, amigos, está el equipo de Atlético de San Luis, también con rojiblanca, ¿verdad? Pero con un montón de patrocinadores. El cemento Moctezuma se lo ponen ahí de manera detallada. Es más, la gente que lo llega a ver en la televisión, el futbolista tendría que estar acostado para que pudiera leer eso que es Moctezuma, ¿no? Si no, no lo podría leer. Entonces, no sé ni qué tanto le convenga a la marca estar ahí, así y tan chiquito. Pero bueno, antes San Luis tenía nada más canes, agregó a otro patrocinador por ahí. Y bueno, ambos patrocinadores del frente tienen cajas, están en una caja, ¿eh? No continúan las rayas, los rojiblancos, ¿no? No continúa. Y yo le pongo su lugar número 16 a la del Atlético de San Luis, amigos. Sería otra cosa increíble si no existieran tantas marcas. Debería haber, pues, por ahí, ¿no? Con la liga, pues, nomás una, cabrón. Y viene el equipo de Santos que ahora hasta parece que intercambió con Pachuca, ¿no? Ahora va a ser una franja ahí vertical y no horizontal como nos tenía acostumbrados el equipo de Santos Laguna. Esto lo hace Charly. Soriana, por ejemplo, me gusta cómo está instalado hasta eso. Son muchas marcas, pero creo que están bien colocadas al menos. Son, hay cuatro marcas, pero creo que bien colocadas. Lo de Soriana, imagínate, Soriana solito no se vería mal porque se acopla a la caída de lo verde. O sea, está bien, bien acomodadito. Ahí Soriana adaptándose a los colores del equipo, lo veo bien. Lala chiquito, el otro de Peñoles también ahí a un costado. Sí, se ve un poquito atascadito, un poquito, pero no me disgusto tanto el acomodo. Pero bueno, me gusta que las marcas se acoplaran a los colores del jersey, ¿no? Y es la de Santos, el cuello totalmente redondo. La ponemos en el número 15, va en el 15. La que sigue en el número 14 es la de Mazatlán con tres patrocinadores. Uno chiquito que es el Recodo. Viene la de Caliente que la traen todos. Y Paquete Express. Son tres patrocinadores ahí en el centro. Pero a mí no me encantó, la verdad no me encantó esos juegos de moradito con rosita ahí como, no sé si tornasol o como un poquito extraño. No me encantó a mí, la verdad. Y pues ya, no tengo más que decir que más que es el número 14 para mí. Incluso hasta, creo que me estoy arrepintiendo, podría poner al de Santos en el 14 y a Mazatlán en el 15. Pero pues bueno, ya lo hice así. Otro uniforme es el de León. León normalmente nos acostumbra a uniformes muy, muy atascados, muy, muy, muy llenos. Y ahorita ya le bajaron un poquito. Claro, está su famoso cemento Fortaleza que jamás lo va a dejar ir. Y la gorrita roja del compa este con el martillo, que no me encanta. Pero está eso, creo que un poquito más chiquito porque ahora ya le cabe Telcel ahí arribita. Y Office Depot, en sí son tres. No está tan atascado como otras ocasiones lo han hecho. El diseño me gustó, el color, el leoncito ahí retro que tiene en el fondo. O sea, es muy bonito el uniforme. Claro, lo de Cementos Fortaleza lo he hecho a perder un poquito, pero creo que lo mejoraron en ocasiones, a ocasiones pasadas. Pero bueno, está en el lugar número 13. Tampoco lo puse en los primeros lugares. El que le sigue es el de Pachuca, que básicamente trae lo mismo ahí de Cementos Fortaleza. Con su gorrita, el compa roja, pues que eso me hace ruido. ¿Por qué no adaptarlo a los colores del equipo? El Telcel, pues a diferencia de León, está acá en la parte de arriba, más tranquilo. Y abajo otro patrocinador. Lo veo un poquito mejor que el de León. Me gustó y como que campechanio. Yo me imaginaba que Pachuca las rayas iban a ser ahí verticales. En esta ocasión decidieron que sean horizontales. Y bueno, ahí está. En el lugar número 12, el equipo de los Tuzos del Pachuca. De ahí, amigos, me habría encantado que esta dejarla para el final, pero pues no. Hay que ser objetivos y honestos. Puma con Guadalajara, amigos, también me le atascaron. Hay un poquito de patrocinadores al frente. Y no les quiero contar lo de atrás. Lo de atrás también está un poquito excedido. Pero aquí, por ejemplo, me habría encantado que Caliente, o con Caliente, se hubiera hecho el mismo trabajo que se hizo con MG o con Mercado Pago. No hablo tanto del tamaño, sino al menos que se adapten las rayas, lo rojiblanco, que no le hagan esa caja blanca a Caliente para que, uy, nada lo interrumpa y se lea perfecto. Así como está Mercado Pago, que hubiera estado caliente, ¿no? Que se adapte ahí un poquillo. Tal vez en un tono azul no lo vería mal. Pero, pues, lamentablemente no. Hablo de la calidad de la tela. La verdad, pues, bueno, la versión jugador, padrísimo, todo muy cómodo para los jugadores. Ese no es el punto. Y también hay un tema con el corte en las mangas como muy cortitas, ya que me la puse. Y el logotipo está parecida que está en el hombro, no tanto en el pecho. A la hora de ponértela, el escudo de la chiva está como muy hasta acá. Eso está algo extraño. El cuello me gusta, es muy cómoda. Eso sí, no hay duda. Pero ya son tres patrocinadores en frente. Ahí, por ejemplo, a lo que voy, no es una crítica tanto a Puma, sino que, pues, al equipo. Que el equipo vende, que caliente, tiene que estar así. Y así llegan al acuerdo, que tiene que estar en una caja blanca. Y ahí, de pronto, la marca Puma, pues, no, no puede hacer nada, ¿no? Pues, este era mi diseño original. Pueden ver el del Tapatío. Les quedó bien bonito. ¿Por qué? Porque no tiene patrocinador. Y ya. Dejemos al lado este uniforme de las chivas, porque nos vamos con el número 10. En el Top 10. No metía mis chivas en el Top 10. No pueden decir que esto no es objetivo. No lo pueden decir. Vamos con el Puebla. La franja del Puebla tiene un patrocinador principal, como el de toda la liga. Bien, miren ahí, por ejemplo, caliente, bien adaptadito a la franja. No le hicieron una cajota. Nomás con mis chivas le agarraron odio. Pero aquí caliente en color negro. Otro patrocinador, que es el de Volkswagen. Aquí el circulito no se ve mal. Adaptado a los colores del Puebla. También acá el, no sé ni qué diga, abajo del escudo del Puebla. Algo de auto París, no sé qué diga. El punto es que son tres. Son dos chiquitos, el principal. Pero me gustó el del Puebla. No está mal esa franja. Tiene ahí unas decoraciones ahí en vivos de azul. Y me gustó, esto lo hace Pirma. Y por eso lo pusimos en el top 10, en el décimo lugar al equipo del Puebla. De ahí nos vamos al noveno. Y ahí metemos al equipo de los rojinegros del Atlas. Un jersey bastante bonito. Bueno, el típico ya saben, no hay por qué cambiar. Pero tiene ahí tres patrocinadores en línea, color blanco. Y abajo el de caliente. Repito, pues el rojinegro no se ve interrumpido con nada. Ahí con caliente, todo bien. Está en blanco. Está bonito el de los rojinegros del Atlas. Tiene como el contorno del escudo repetido en varias ocasiones en toda la playera. Y me pareció bueno el uniforme de los rojinegros del Atlas. Y por eso lo ponemos en el número 9. Seguimos con el 8, que es el de Rayados de Monterrey. También lo hace Puma. Y BBVA y Codere perfectamente. Muy bonito. Son dos patrocinadores en el mero centro. Mismo tamaño, pero amoldados a los colores del club BBVA. O sea, por ejemplo, es lo que yo pido con caliente, con mis chivas al menos. No están interrumpiendo tanto la caída de las rayas blancas. El cuello tipo polo, muy bonito. Arriba del Puma y arriba de Monterrey hay unos patrocinadores muy chicos. Me gustó mucho. Con dos patrocinadores en frente, creo que lo pudieron manejar de una muy buena manera. O sea, son dos. Con uno estaría perfecto, pero ya si son dos, no se ve tan mal. No está tan mal. Vámonos con sus vecinos, con el de los tigres, que trae un patrocinador principal. Nada más prácticamente me recuerda mucho esta de Adidas a una que sacaron como en, no sé si 2008, 2009, por aquella época. Ese diseñito que traía Adidas, así lo veo con estas similitudes. Y me gustó. No se van a lo clásico, bueno, a su uniforme que acostumbran. El de los tigres, así está. Muy poco patrocinio. Y me gustó en el centro está Adidas. A un costado el de los tigres. Y bueno, su Cemex acá, que lo tiene en el lado derecho. Y el Cemex principal en el pecho. Y adaptado a los colores de los tigres. Así que vamos con el número 7, que fue el de los tigres. En el 6, puse al equipo de los Cholos de Tijuana con Charly. Porque nos manejaron ahí nada más dos patrocinadores. Carl's Jr. de acá y acá. Muy chiquitos, muy, muy chiquitos. En color rojo, ¿por qué? Porque va con el color del club. Y de lo mismo, caliente en color rojo. No tiene ningún problema. Bueno, un adorno acá. No sé a qué se refiere ese adorno. Pero está muy bonito. Me gustó mucho el equipo de los Cholos de Tijuana. Manejando bien la cantidad de publicidad que tienen ahí en su jersey. Yo quiero pensar que, por ejemplo, los equipos que tienen muchos patrocinadores. Pues esos espacios a veces los malbaratan. Y en vez de, ¿por qué no mejor uno? Y muy caro, un montón y bien barato. No sé, siento que hay que darle un mejor trato a las marcas más exclusivas. Y creo que incluso las camisetas se venderían más. Porque, ay, nada más tiene un patrocinador. La voy a comprar. Está muy limpia. Y a la gente le va a gustar. En el número 5, amigos, están los Pumas de la universidad. ¿Por qué? Bueno, el equipo de los Pumas tiene un escudo que es de los equipos que puede presumir su escudo en grande. O sea, yo no me imagino que Chivasaki y su escudo acá enorme estén en el pecho, en la panzota. Pero Pumas es de los equipos que puede presumir. Bueno, y los Tuzos de Pachuca parece que su equipo se aumenta fortaleza, por ejemplo. Y todos los demás se llaman caliente. No, el de los Pumas, bien, su Puma, su logo, su escudo, acá casi casi en la panza. Tiene dos patrocinadores que se adaptan perfectamente a los tonos azules que maneja la playera. Un tanto retro, que esto creo que le gustó a muchos amigos que le van a los Pumas. A mucha afición de los Pumas le gustó este uniforme. Así que yo la puse en el número 5. Tiene dos patrocinadores y aparte del escudo considerable, híjole, igual con un patrocinador hubiera estado increíble. Pero me gustó mucho el de los Pumas. Ya a partir, yo creo que desde el 7, 8, me gustaron mucho. Seguimos y va el América. El América manejando, bueno, acá en las mangas sí tiene dos patrocinadores. Pero tiene el principal que es caliente en el pecho. Y ya, está la palomita de Nike y el escudo del América. Bastante, bastante limpio. Un poquito retro, con aquellos uniformes de los años 70s que hizo el América. Lo retro a mí me gusta mucho. Y creo que al aficionado americanista también le encantó. Vi con muy buena cara a los aficionados americanistas con su nuevo uniforme. Claro, si son bicampeones, así tuvieran la de Querétaro, estarían contentos porque son bicampeones. Pero bueno, lo hicieron bastante bien y los puse en el cuarto lugar. Algo que, igual, a ver, digo, yo sé que es retro y por eso el escudo es grande y en el centro. Porque así se tenían aquellos tiempos, tal vez. Pero pues un poquito más chiquito acá en el pecho, tal vez, me hubiera gustado. Me gustan más los escudos acá a un costado que en el centro. Me ha pasado ahí con el equipo de mis chivas, que luego lo ponen en el centro el escudo y no me encanta tanto. Este, aquí, pues bueno, así está en cuarto lugar la de el América. Y nos vamos con el número, número tres, que yo ahí puse al equipo del Toluca y New Balance. Nada más un patrocinador en el pecho. La verdad que está muy, muy bonita. Incluso me gustó la tonalidad que le pusieron al logo del Toluca. Lo hicieron todo en blanco. Hay quienes dicen que les hubiera gustado a color. Pero bueno, por querer llevar ahí una buena combinación de colores, nada más hacerlo rojo y blanco. A mí me gustó mucho, mucho el de Toluca. Y lo puse por eso en el tercer lugar. Y ya, amigos, nos vamos a la recta final, a los dos primeros lugares. Y pongo en el segundo lugar, amigos, pongo al equipo de los bravos, los bravos de Juárez. No sé si porque no vendieron, no se venden, pues lo hicieron limpio. O porque realmente quieren lucir su escudo y mantenerlo limpio. Así lo hicieron. O pues nomás nadie que se quiere poner ahí en su playera. Pero, pues bueno, sea como sea, respetando ahí su color principal, el escudo en el pecho. Me hubiera encantado que fuera en un costado, ya lo repito. Pero limpia, limpia. Me gustó mucho el jersey de Juárez, bravos de Juárez. Un jersey limpio, pues bueno, luce más. Incluso la marca que les hace el uniforme no se nota tanto. Está en color verde como el de la playera y se nota muy, muy poquito. El cuello también me gustó. Y los patrocinadores en las mangas, por ejemplo, también en tonalidad verde. Respetando mucho la estética, el estilo, el diseño para que no desentone nada. Y me gustó lo que hizo el equipo de Juárez. Y el número uno para mí, amigos, no sé si coincidan, no sé si coincidan, es el de Cruz Azul y lo que hace Pirma. Porque prácticamente Cruz Azul es el único equipo que puede presumir de que su publicidad en el centro es el nombre del equipo y es su escudo. Entonces, pues la tiene un poquito fácil, ¿no? Claro, es azul. Acá el corte de las mangas al final con unas líneas horizontales blancas y azules. El cuello ahí redondo. El escudo en el pecho. Y por ahí trae, bueno, trae alguna leyenda, trae alrededor del escudo. Y, bueno, su patrocinador principal, Cementos Cruz Azul, con el logo de Cruz Azul. Así que a los cementeros yo creo que, bueno, les fue bien con su uniforme. No vimos ahí, digo, por respaldas seguramente está lo de Caliente y alguna otra marca. Pero en el frente lo mantuvieron bastante bien. Y me gustó, me gustó el uniforme del equipo de Cruz Azul. Y por eso lo puse en el primer lugar. Estaba entre Juárez y Cruz Azul. Pero, bueno, se respetan todos los gustos, amigos. Esto es de gustos. Si eres del Querétaro, pues no es mala onda. Nada más que sí son muchos los patrocinadores. Incluso si le quitas los patrocinadores al de Querétaro, nada más que te queda una cosa bastante, bastante chula. Y nada, amigos, ojalá les haya gustado este video. Déjenme aquí, enumérenme del 1 al 18, pero su orden. El orden de los uniformes. Y les tocó un uniforme bastante bonito de su equipo. Felicidades, cómprenlo y nada. Y, pues, bueno, esperemos que de pronto por ahí se llegue algún acuerdo con la liga. Ya no sé, con los equipos de, pues, poder que se luzcan, ¿no? Como pasa de pronto en la Premier, nada más con uno principal. Ese patrocinador principal le das una mejor, pues, mejor imagen, un mejor trato. Y, por ende, va a ser más exclusivo, más caro. Y las otras marcas, pues, bueno, haces algunas otras activaciones para que también, pues, te vean con buenos ojos. De pronto hay quienes en la Premier League, bueno, en la Premier League o está... También, por ejemplo, puede ser la idea de que saques una sin publicidad y otra con publicidad. O sea, también puede darse eso y ya. La verdad que creo que puede haber varias, varias maneras para que los uniformes se vean lo más bonitos y lo más limpios posible. Este es el que yo pondría el número uno, eh, la verdad, el de gol para. Este es con el que yo juego mis partidos de fútbol 7, en soccer, en fútbol 5. Tengo ahí un equipo de fútbol. Este es nuestro uniforme y como no me patrocinan nadie, güey. No, es que no me patrocine, es que yo la quiero mantener limpia, amigos. Yo la quiero mantener limpia. No, no, mentira, nadie me patrocina. Cuídense mucho, amigos. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Déjenme su opinión, sus comentarios. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? Y nada, les mando un abrazo. Suscríbanse al canal, por favor. Déjenme un like, su comentario. Piquen a la campanita para que cuando suba video, les aparezca. Los quiero un chingo. Chao, chao.